Esta mañana policías de la Ciudad de México descubrieron una toma clandestina sobre Avenida Gran Canal y Calle Buenrostro. La Alcaldía Gustavo Amadero. De acuerdo con las autoridades, el hallazgo se dio al interior de un local. La Alcaldía Gustavo Amadero. Tras ser detenidos, los hombres confesaron que al interior se encontraban otras dos personas sustrayendo combustible de un ducto clandestino. Policías de la SSC resguardaron la zona para esperar la llegada de personal de Petróleos Mexicanos Pemex, Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, y Protección Civil. Finalmente los cuatro sujetos de 27, 20, 18 y 21 años fueron detenidos y trasladados al Ministerio Público.